¿Por qué no es posible? Es solo no. ¿Por qué no, ese maldito? ¿Algo como lo que se ve en esta obra es posible? Esta es una de las obras maestras del artista holandés Martius Etcher que elaboró inspirado en las figuras imposibles del genio inglés Roger Penrose. Premio Nobel en física el año pasado por sus trabajos en agujeros negros, además de padre de figuras famosas como esta, el triángulo de Penrose. Etcher se inspira en estos triángulos para crear su obra que es maravillosa, que incluye no solo esta cascada imposible, sino también múltiples escaleras y otros efectos ópticos. ¿Pero por qué algo así es imposible? Simplemente por cómo funcionan las reglas de nuestro mundo. Vivimos en un mundo con una geometría euclidea que impide que algo así pueda funcionar. Como puedes ver en la obra, el agua está todo el tiempo cayendo, pero bajando no se puede aumentar la altura. Esto es simplemente imposible. Por la topología de nuestro espacio, por cómo nuestro espacio está...